Bienvenidos a este canal, en esta oportunidad estaremos gastando el dinero que cobré de los acortadores que ya subí videos de los recibos de pago que gané en Adfile y Limbux y lo voy a gastar en este compendio nuevo de Dota 2 que es el de Shanghai y que trae nuevas cosas como puestas, nuevos sets el modo invierno para los que compren para todos, no sin necesidad de niveles tan solo con comprar y como siempre misiones para subir monedas y puntos y canjearlos y ir apostando también para poder desbloquear a estos 3 sets el dragón está muy bueno para comprar el compendio nos vamos al Dota 2 y aquí le damos en comprar como ven, me alcanza a las justas esta compra y ya tengo mi compendio de este 2016 y lo vamos a activar le damos a que si nos llega un tesoro el mapa de hielo como se había dicho sin necesidad de niveles nos lo regalan y esto es un fondo de pantalla también del Naturals Propel y a ver voy a abrir mi tesoro que me ha venido que es esto de los nuevos que este del centauro está muy muy bueno muy bonito, muy bonito el del centauro es el que más aquí está mejor y ahora lo voy a abrir no que quería del centauro ya bueno bueno si les sirvió el video suscribanse denle me gusta y si quieren algún video en especial comenten yo les estaré subiendo este canal y ya estaré subiendo las demás cosas de este compendio como como apostar y como ganar porque recién a mi acabo de llegar a mi casa y recién voy a ver todas estas cosas para poder jugar ¿no?